¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rrrrrrrrr Revenge Killer y estamos de nuevo en Pokémon Diamanco Brillante y Perra Carreluciente para jugar con un equipo temático. ¡Revenge! ¡Eso es un monotype de toda la vida! Sí, a ver, es un monotype de tipo hielo, pero al final es un equipo temático de nevada porque puedes hacer un monotype hielo que tenga que ver con la nevada o no. En esta ocasión lo he hecho así, a pesar de que es extremadamente complicado Pero tenemos al todopoderoso Mega Abomasnow, un pedazo de truño Un truño que simplemente se dedica a cagar copos Pero sobre todo a acudir a su propio velatorio porque no para de fenecer Y luego además con que hago aquí, efectivamente estamos utilizando a Pues, ¿qué haces aquí? Tener granizo, porque otra cosa, otra cosa creo que no vas a hacer Chavales, no os voy a engañar, no paro de palmar Estoy muriendo y muriendo y muriendo y volviendo a morir Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar Es imposible ganar con este equipo, este equipo es una máquina de derrotas La verdad, al menos en esta generación Y bueno, intentaré subir un combate en el cual pueda dar algo de guerra Algo, o sea, ya sí que ganar no voy a ganar Pero por lo menos espero no perder 5-0 ni 6-0, que es lo que está ocurriendo Va a entrar Weevil Y Weevil, joder, y Weevil Tiene la presión, parece ser que ha cenado un poquito con Dialga y también con Palkia Y quiere meterme un poco de miedo Además, le cuelo la nevada, que le da igual Aquí Quitanieves son los padres, no existen Las victorias también son los padres Defensivo físico, sí, defensivo físico tengo a este Pokémon Ardo Pero, ¿vosotros creéis que va a hacer algo? O sea, ¿vosotros creéis que Warrein va a ser capaz de hacerle algo a Weevil? Porque yo lo dudo y lo dudo mucho De hecho, antes de comenzar, creo que ya estoy completamente arrepentido de haber hecho este cambio Tenía que haber sacrificado a Bomas, no, pero bueno O a Dewon, la verdad, pero Warrein todavía puede hacer un buen trabajo Tenemos a nuestro Warrein Dándolo todo con ese pedazo de color Y tiene, tiene Demolition Mansoy, defensivo físico Por lo menos no me hace dos hits que yo Creo que esto es un puto milagro, la verdad Porque hasta ahora Es que me ha tocado cada cosa, chavales He tenido tan mala suerte ¿Os podéis creer que de un rayo hielo a más dos de reyais Dejé a Garchomp a uno de vida? Y diréis, ¿pero cómo posible? Tenía la valla que atenuaba los movimientos de tipo hielo Y se quedó literalmente a uno de vida Dije yo, ¡ah! Consume la valla ¡Ah! Se ha quedado en SA Ah, no, no, no se ha quedado, no se ha quedado, no se ha quedado en SA Madre amor hermoso, va a retirar a Wivaldo Sabe de sobra que tiene una buena baza por ahí Y entra Snorlax Pues cuidado con Snorlax Que me puede costar bastante bajarlo Por la parte especial es indestructible Y por la física es bastante más fácil Pero como veis, le meto una avalanchita Y a pesar de todo Snorlax dice Escúchame, soy un puff Si quieres, siéntate encima mío Puedes echarte una siesta si te sale de la punta del nardo Lo que tú quieras Lo que no vas a hacer va a ser reventarme la madre Pues la verdad es que no, no tiene pinta La verdad es que no tiene pinta No voy a hacer danza espada y que sea lo que Dios quiera, tío Por lo menos voy a asustarle a que me ataque Porque a lo mejor el tío utiliza el maldichón, eh Pues si utilizas el maldichón, eh Vas a tener que atacarme cuanto antes Porque si no te voy a reventar yo Hostias Bueno, 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 vale, 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 vale No, no pasa nada, no pasa nada No es ni tambor Ni tampoco es maldición Quiero decir, se bostean las defensas Correcto, se bostean las defensas Pero no se bostean los ataques Por lo tanto, no hay ninguna clase de peligro ahora mismo Porque yo, con el danza espada, me bosteo a más dos El reserva te bosteo a más uno Le estoy ganando uno a mayores con cada bosteo que voy haciendo yo Y lo mejor de todo es que reserva Solamente reserva hasta tres turnos Con lo cual, yo me puedo poner a más seis Y él se va a quedar a más tres Ahora bien, como me reviente a Wallring Como me reviente a Wallring Ya me puedes despidiendo de este mundo cruel, chavales Ay, 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 ay Madre mía, que nervios No sé qué va a pasar aquí Solo sé que Wallring a partir de ahora puede barrer a Dios y a su madre Porque el equipo que tiene mi rival Bueno, para lo que llevo jugando toda la tarde Que recordad, estamos con el código competitivo 2022-2021 Es que solamente se me ocurre a mí Jugar con este código, con esta soberana mierda de equipo Y que solamente se me ocurre a mí A ver, me la voy a pelar, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de conocer a Don Scroton A Don Trabucodonosor Y cascármela delante de este Snorlax Para, bueno, rendir pleitesía Por así decirlo Y que pueda aparecer ese Don Trabucodonosor Se desobra que va a retroceder Snorlax Porque no lo estoy buscando No Pues el retroceso también son los padres Aquí, aquí Aquí todos son los padres Los retrocesos Las elucubraciones Y también me comes los Que de verdad, tío De verdad, de verdad Por favor Pero un poquito Solamente un poquito de suerte Si no pido nada más Un retroceso, loco Que, bueno Que soporte al equipo Que si no Que si no, tío Que vamos a hacer Si no Que vamos a hacer Si no, ahora sí Venga, la segunda peladiña Sé que no me lo cargo Lo voy a dejar a vida roja Pero por lo menos Mira, 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 mira Uno, dos Me cago en mi vida No, no, yo Yo voy a tener pesadillas Con las vidas rojas, tío De verdad De verdad que voy a tener Voy a tener cada pesadilla Con las vidas rojas Que no Que no tenéis ni idea, chavales Pues nada Peladiña Número 400 Y Esto es un problema Es verdad que Snorlax No me ha matado Pero va a entrar Weevaill En el momento Que entre Weevaill Con vidasfera Y Demolichoni Cuando entre Con Demolichoni Estamos más muertos Que una mierda, chavales Por favor Que no entre Weevaill Por favor Que no entre No, no Para, para, para Dame Dame aquí un turnito Para que me pueda recuperar Con restos Lo que sea No se da igual Tenemos que rezar Al todopoderoso Señor Jesucristiño Amén Venga, vamos Si, no te lo pienses tanto Mete, yo que sé Mete a Crobat, tío Yo que sé Mete a Crobat Mete Mete a Weevaill A ver Que aquí la gente Sabe lo que hace, tío El problema es que aquí La gente sabe jugar Y yo no Bueno Si me sale la Predic Me saco el Nardo Por favor Y me la estoy jugando Me la estoy jugando bastante Porque a Frostlass Es más lento Que Weevaill No me lo puedo creer 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 Intentar a Weevaill La verdad A mí El Charizard Del combate anterior A ver si por un casual Es que me hace cantorado Que mal A ver Iba a decir Si por un casual Soy más rápido Que este Weevaill Que no es full velocidad Lo que sea Pero es imposible Eso sí que son Eso sí que son Esperanzas de ciego La verdad Eso sí que es dar palos De ciego Y nada No sé Si me va a aguantar Que hago copos Sinceramente Y en el momento Que no aguante Ya habremos perdido El combate Pero en fin Creo que ahí Ahí lo ha estado todo Tampoco es que podía Hacer demasiado Pero 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 O sea Ahora sí que ya lo veo Jodidini Jodidini Es que si me la juego A hacer el onda certera Y fallo el onda certera Cuando el Charizard Del combate anterior Me acertó Todos los ondas certera Me dio one hit Que yo a todo tío Era Specs Me la jode Hostia puta Para 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 Sobrevive 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 Ahora no falles Tío Por favor Por favor Menos mal Joder Joder Vamos Pues ya estamos Ya estoy contento No no Yo ya estoy contento Me da igual Voy a palmar Voy a palmar Como un puto champion Eso es así Y es inamovible No se puede cambiar Pero igualmente Estoy feliz Muy feliz El tío Me mete a mis magius Suponiendo que O se va a suponer Probablemente Que estás defensivo Vamos a meter A profiláctico Meta mis magius Suponiendo que estoy Encerrado Me imagino En la onda certera Digo yo Digo yo La verdad es que no lo sé Pero bueno Metemos a nuestro profiláctico Es uno de los mejores Defensivos especiales De todo el juego Tiene 500 y pico De defensa especial Solamente está por encima De un reyais De este preservativo Heladísimo Que por aquí No pasa nada Por aquí muere Todo esperma Solamente están Por encima De él En defensa especial Cayo el primigenio En segundo lugar Y Shackle Porque Shackle Es el Pokémon Con más defensas De todo el juego Tanto física Como especial Ahí donde lo veis ¿Cuál es el problema De Shackle Berry Finn? Pues tiene un problema Bastante tocho Shackle Sinceramente Y es que apenas Tiene puntos de salud Porque si no sería Dios Si no sería como Eternatus Eternamax En las defensas Aguantaría como un Blissey Aguantaría como un Mega Stilix Aguantaría como todos Porque tiene más Defensas que esos Pokémon Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero porque falló Pero porque falló ¿Desde cuándo Se puede fallar? Vale Vamos a ver Cuánta precisión Tenía Rayo Carga Perfecto 90 de precisión Por supuesto fallamos Vale Vale Ya está Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Pues vamos a ir con otro Rayo Carga Yo insisto Fuego Fatos Sí, sí Quévame esta Quévame esta Mis Macrius Por cierto Sabemos que no está encerrado Mis Macrius No es Scarf No es Specs No es nada No eres nada para mí Me va a quemar Acaba de quemar A un atacante especial Que ya me ha disminuido La defensa especial En dos niveles Pero bueno Eh, perdón El ataque especial En dos niveles Con el llama embrujada Pero ahí estamos Vale La parte de buenarda Es que yo me recupero Con restos Me recupero también Con el Gélido De momento Mientras tenemos La nevada activa Y Y mis Macrius No se puede recuperar Así que todo daño Que le vaya realizando Va a ser Casi perfecto Para mí Y yo creo que quizás En algún momento Me va a meter a Swamper Porque tiene a Swamper detrás Ahí está Ahí está Sé que no le voy a sacar Nada de vida Pero mira Por lo menos Mira Ahí está Por lo menos Una semi-predit Acabamos de hacer Y eso quieras que no Está bastante bien Rollito Rollito hielo Contra Swamper Y espero que no tenga Restos Swamper Porque el momento Que tenga restos La vamos a cagar Y bastante Yo sigo recuperándome Bastante vida Hostia Pero cuidado Entre Gélido Restos Y quemadura Se pierden como 15 minutos Entre turno y turno Y como tenga Swamper Restos Ya ni te cuento Pero bueno Vamos a esperar Que no No tiene restos No tiene restos Es decir Daño que le haga Hostias Hostia puta Hostia puta Esto Esto si Esto si Que me toca la polla Esto Vamos a decir Que me toca un poquito Más Lo que viene siendo El escroto Sumado Al Nepal Y sumado también Al semi-glande Vale Un poquito Me toca todo Un poquito Me está tocando todo Me está intentando Pues darle Un palo A todo lo que se mueve Pero en fin Vamos a ver que no La haga Dinamax No la Hostia No 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 Pero por qué Tanta vida Pero por qué Tanta vida Cabrón No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que si Que la defensa física Es un cagarro Pero escúchame Que es un Swamper Que no es un Megarodacti Es un puto Es un puto Swamper Es un puto Swamper Te voy a sacrificar Lo digo porque Warrein Va a ser Bastante lento ya Y sabiendo Lo que le queda detrás Que va a ser Más veloz En teoría Y yo creo Que la práctica También Mis Macri Va a ser más rápido Swamper Va a ser más rápido Etcétera Etcétera Sabiendo que todos Van a ser más veloces Sabiendo que he perdido Toda vida Por culpa de las rocas Lógicamente Voy a sacrificar a Warrein Y ya entraré en turno limpio Con quien tenga que entrar Que no sé quién va a ser Ahora mismo Pero ahí está Deja de granizar Podría llegar a meter A cabo copos Creo que voy a estar Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos a estar Cuidado Por favor No mueras Por favor No mueras Camino Esto es una Esto es una mierda Esto es una mierda De equipo Esto es una mierda De equipo Esto es una mierda De equipo Loco Pues nada Pues ya está Vale Joder Deja de apalmar vida Cabrones Deja de morir Sin jugar Tío Pero que mierda Que mierda De equipo Tío Que mierda De equipo Joder Vaya Mojombi Venga Todos a bailar Coconut Tree Por favor Dios santo De verdad Si me veis un poquito Más frutado De los normales Porque estoy sufriendo Una pinche barbaridad Es que ¿Para qué ¿Para qué me llaman A meterme aquí? O sea Alguien me ha llamado Por teléfono Que no hubiera sido Antes desde Tunet Para intentar colarme Cualquier clase de estafa Alguien me ha llamado Por teléfono Para que haga esto Tío De verdad A ver es que Achilipo 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 Y tiene energy pollita Vale Bueno Podría tener rayito También Así que está bien Va a tener Energy pollazo Vamos con el granizo Es lo que quería colar 100% Confirmes No fake Y bueno Yo creo que no me va a matar Con la recuperación Que voy a tener yo Así que Este turno Me ha salido Bastante Bastante Práctico Bastante decente Te diría yo Inclusive Y te diría yo También inclusive Que tenemos alguna clase De Porque ahora hago Viento hielo Y luego le vuelvo a atacar yo Porque ahora bajo la velocidad Sobrevivo Y luego eso Pero bueno En fin A no ser que sea crítico Pero bueno Yo decía que tenía alguna clase De posibilidad de vencer Es mínima Es ridícula Es muy muy pequeña Vale Es extremadamente pequeña La posibilidad que tengo de vencer Pero existe ¿Y cuál es esa posibilidad? Que los bosteos De la habilidad veleta De mi mod yo Es decir Gleili It'll be too nice Cosmic feelings Tan 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 I will dance By the moonlight Nananin 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 Tin tin What Tin 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 ¿Qué? Eh Bueno Pues ha sido Ha sido Ha sido Ha sido más rápido Ha sido más rápido Y mi profiláctico Ahora que lo estoy pensando Por la entrada a rocas Está más muerto Que una mierda Está más muerto Que una mierda Porque voy a seguir siendo más lento No ha servido de nada El viento hielo Pues chavales Recordáis lo que dije De que había una posibilidad De De que había una posibilidad De ganar Lo recordáis Pues ya no existe Ya no existe Esa posibilidad De ganar Os mentí Os engañé Os engañé Desde que nací No existía Esa posibilidad Bueno pues a ver ¿Qué pasa? Voy a intentar hacer a Gleily Gigamax y Mega Evolucionado A ver si puedo No Voy a intentar hacer a Gleily Teracristal De tipo No sé De tipo cósmico Yo creo que a lo mejor Teracristalización de tipo cósmico Puedo llegar a vencer este combate Pero no estoy del todo seguro Ahora en serio Gleily No me toques la polla Y por favor Sé más rápido Que ese cabrón de mis magius Sé más rápido Vamos a ver Que se bostea el veleta Es completamente clave Que me bostea ahora mismo La velocidad Dependo del factor suerte Y eso es lo triste Porque si yo dependo del factor suerte Estoy jodido Ahí está Veleta Me bosteo La 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 De fe Ojo ¡No cabrón! ¡No! Que a lo mejor Éramos más rápidos Que tenía el viento hielo Tío Joder Qué malas Obviamente aguantamos mucho mejor Por motivos lógicos Por motivos lógicos Pero me va a disminuir El ataque especial Yo no sé Vale Nos cargamos a mis magius Ya es que no sé ni quién le queda Hostia Le queda Togepiss Le queda Togepiss Que lo podríamos reventar La verdad Le queda Togepiss Y le queda también Crobat Dos Pokémon débiles al hielo Pero No vamos a dar sobrevivido Es imposible Que podamos sobrevivir Por lo tanto nada El veleta Hostia La veloz No hombre No Joder Tío Me está Me está Bosteando algo que quiero Pero es que me está Desbosteando algo que ni de coño O sea El ataque especial Lo tengo a menos dos Le hacemos super eficaz Pero estamos Estamos jodidos Chicos Estamos jodidos Estamos muy jodidos Ay esas rocas Cuanto daño me han hecho Esas rocas Tío Pero mira Por lo menos Le voy a llevar el combate Casi a los 20 minutos Casi 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 Por cierto Todo su equipo Tiene lanzallamas o rocas O como va O como va el asunto Pero bueno Vale En fin Vamos a ver que nos bosteamos Ahora Por favor Ataque especial Necesito ataque especial Y que te bajes defensa física La defensa La defensa Tío Vale Ataque Eso era Esa era buena Tío Esa era buena De facto Esa era buena Arda Buen arda Buen arda Congela Por favor Glalie Congela cabrón Congela 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 No congelamos No congelamos Lanza llamas De togepis A nuestro modyo Nos recuperamos Y necesitamos seguir troleando Lo que podamos Pero necesitamos seguir troleando Porque otra Podemos aguantar Necesito hacer otro Protección Vale Este si que tiene restos Necesito bostearme ya El ataque especial Por favor Ataque especial Ataque especial Joder Deja de tocarme la polla Tío Deja de tocarme la polla Ataque especial Necesito ataque especial Es que Imposible Imposible Esto es imposible Ahora bien Por la parte física Ni me tocan Pero es que Lo mismo Crobat Va a ser atacante especial También No lo sé Si es atacante físico Me vendría genial Pero creo que va a ser Atacante especial Así que me da lo mismo Estos bosteos en defensa Que estoy teniendo Que no me valen Para nada Estaba 69 de vida Maravilloso Ahora ponemos 80 Que hijo de puta Tío Que hijo de la gran Que putada Tío Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Me he bosteado la defensa Delante de atacantes especiales Al máximo Tío O sea Me he bosteado la defensa Delante de atacantes especiales Tío Es que Me toca Me toca tanto los huevos Tío Me toca tanto la polla Esta mierda de juego Sin rocas ganábamos el combate También te lo digo Sin rocas lo ganábamos Porque profiláctico A esta vida aguanta Aguanta un lanzallamas De sobra Lo aguantaba de sobra Además Pero bueno Hacíamos descansito Y ya estaba Pero en fin El caso es que No ha sido así No hemos podido ganar el combate No sé si me he equivocado En algún turno Quizás debería haber sacrificado A este Pokémon No lo sé La verdad No lo sé Quizás sí Y Es que daba igual Porque con las rocas Ya nada O sea En el momento que me he colado En las rocas Ya no podíamos hacer nada Se lleva La victoria Greg Enhorabuena tío Pedazo de combate Al final Bueno Al final Ha sido Ha sido curioso Solamente que dependíamos De la suerte para ganar Y si dependemos De la suerte para ganar Ya podemos irnos A nuestra puta casa A descansar Pero en fin Lógicamente No quiero volver a jugar Este equipo nunca más En la vida Me han metido paliza Tras paliza Tras paliza O sea Creo que Mínimo ha sido 4-0 O sea Lo único este combate Que ha sido 2-0 Me parece Sí 2-0 Con dos voladores Tiene cojones Tiene cojones Que hayan sido 2 voladores A mi monotype yellow Pero bueno En fin El caso es que Lo he dicho Ha sido bastante frustrante Pero de todos modos Si yo me frustro Es para que vosotros Os detendréis Y podáis disfrutar Aunque sea un poquito Así que espero que haya sido así Espero que lo hayáis pasado Genial Recordad Tenéis abajo Esquipchoni Todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de La tabla morada De streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún video diario Ni tampoco ningún directivity Gracias como siempre Por estar acompañándome Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronapros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Espero que mañana En el próximo video Vale Hasta otra coño Hasta otra coño Hasta otra coño